qué tal amigos este bueno hoy se termina la rifa de el macho super white o full white voy a publicar los resultados aquí en la página nuestra página king beta méxico oficial esta es nuestra página apenas la acabo de abrir ya que la anterior pero no la habían bloqueado no la cerraron así que opté por abrir una nueva este nuestra página oficial king beta méxico oficial y nuestro grupo de facebook este es nuestro grupo original muchos preguntaban que había otro con más miembros y este pues yo a promocionar o al decir gente beta méxico oficial pues en lugar de unirse a este grupo que es de este canal pues se unían al otro veían que tenía más miembros y pues el de nosotros nos lo borraron teníamos más de 15 mil miembros no lo facebook no lo borró y pues iniciamos uno nuevo apenas vamos a llegar a 500 miembros así que si tú estás viendo este vídeo te interesa formar parte de nuestro grupo aquí publicamos este vídeos de ayuda te resolvemos algunas dudas que tengas y pues también tenemos peces en venta ya hoy hago la rifa de este machito ya nada más falta vender el número 4 por si estás interesado pues me manda sin box o un whatsapp al número 44 31 16 85 85 así que dale like de favor a nuestro nuestra página king beta méxico oficial y únete a nuestro grupo ya sabes es el que tiene la portada tres triángulos con un beta dentro así que muchas gracias a todos amigos por el apoyo y pues estamos pendientes nos vemos en el próximo vídeo